Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estoy aquí. Estuve en una reunión, pero he venido volando porque hoy le presentamos la otra primicia. Vamos a esperar a que se conecten. A ver. Bajar el volumen. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Aquí ya veo algunas personas que se están conectando para Guadalupe Camarrillo, desde Texas. Débora Miranda. ¿Cómo estás? Ángel Sánchez. Veo que él siempre está comentando las fotos por ahí. Un saludo para Angelito Sánchez López. Lupita Chiroque, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amiga? Así es. Todos a compartir. Se ve bien, creo. Aunque aquí se ve un poco borroso. Se ve bien, chicos. Se ve la imagen clara o está un poco borroso. Cuéntenme. ¿Todo bien? Creo que sí, ¿no? A ver, ¿quién más? Carlitos Camacho, del Club de Amigos. Mi gran amigo. Yurkris. Saludos desde Simbal. Para Erika, para su amiga Erika. Luis Albert Mesones, de Suyana. Para todos los chicos del Club de Fans, también en Suyana. Les envío muchos, muchos besos. Melina. Dice, hola, Evelyn, hermosa. ¿Cómo estás, Melina? Melina Elizabeth. A ver. Eddie Rodas me dice que se ve borroso. ¿En serio? Chicos, ustedes, los demás, ¿cómo ven la imagen? Dice Beto Pineda. ¿Cómo estás, Betito? Ángel Lucero, mi angelito, ahí está, como siempre. Leobet Calpa. Hola, Eve. Gracias. ¿Cómo estás? Te envío muchos besos. Muchas gracias. Carlitos dice, aquí en camita, mirándote. Chicos, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven? Claro. A ver, díganme, si no para. Carlitos dice, está bien. ¿Se ve clara la imagen? ¿No se ve borroso? ¿Me escuchan bien? O está bajito. A ver, díganme, por favor. Omarcito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Antonio, desde Colombia, Medellín. Antonio, ¿cómo me ven? Claro, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bajito? Díganme, por favor, avísenme. Gracias, Omarcito, qué lindo. Jessica Sánchez. Omar me dice que sí se escucha. Lupita me dice, te escucho y te veo tiquitín. ¿Cómo tiquitín? Clarísimo. En Lima, todo bien, clarísimo. Ok. Ay, qué lindo, mi Jesús. Gracias, amigo. Y Samar me dice, se ve bien. Si alguno ven borroso, depende de la velocidad de los megas, tal vez. Se escucha bien y se ve bien. Ok. Manuel dice, sí se escucha. A quienes no escuchan también son las... ¡Ay, Dios! Yurkis, sí está claro y sí se escucha bien. ¡Ay, qué lindo! Entonces, está bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Yo feliz. Les comento de que estuve en una reunión, por eso no les dije la hora exacta, pero ya quería venir volando a casa para poder presentarles la primicia, la otra primicia. Desde ya estoy muy feliz, contenta, porque el nuevo tema que presentamos hace poquito, amiga, si lo ves, la verdad es que está gustando mucho. Me están llamando diferentes radios en el norte, en el sur, en mi querido Bolivia. Ya soltaron la primicia. Y como les digo, ahora estamos ya planeando cómo va a ser el videoclip. Así que si tienen por ahí ideas, me escriben, porque lo que me gusta es que es complacerlos, ¿no? Es que a veces hay fans, hay personas que me escriben, me envían mensajes diciéndome, Evelyn, quiero que grabes esta canción, o me gustaría que hagas esto. Tu nuevo vestuario, ¿por qué no lo haces en color rojo, en color azul? Siempre ahí pendiente de lo que me aconsejan, de las críticas también, que te sirven mucho. Dice Alexander, va a hacer llorar otra vez a tus fans. Y como les dije la vez pasada, anteriormente los temas que presentamos, el jugador y tu tradición, eran temas muy bailables, y los seguidores me pedían temas románticos, y en eso se pensó para hacer estas nuevas canciones, ¿no? Les cuento un poquito que en este mix, los arreglos musicales son de Richard Flores Kesken, es un mix hermoso, que les va a encantar. Yo sé que sí, yo sé que sí. Seguimos con los saludos. No quiero, a ver. Paralicet Villanueva, se te ve muy bien, hermosa, gracias. Negrito Cubano, ¿cómo estás? Negrito Cubano siempre está pendiente de la página, de todo, de todo lo nuevo, de las primicias. Carlitos dice, vengan a Lima y hacemos el videoclip. Edi Rodas, que dice, Evelyn, se te escucha muy bien, pero la imagen se ve como el otro día. No se ve como el otro día. Por ahí escucho a un perrito. Sí, es en el segundo piso. Liliana Díaz dice, muchos éxitos. Gracias, Lilianita. Te envío un besote. Yuli Andrea Coral. Hola, Evelyn, me gustaría que cantes un pedacito de Prisionero de Miquel. Tengo miedo de mi parte, no tenerte junto a mí. En la vida no hay sentido, eso que siento por ti. Tengo celos de lo que miras. Qué linda canción. Andy Navarro Delgado. Saludos, Evelyn. ¿Cómo estás, Andy? Yo también te envío muchos besos. Arnulfo. Arnulfo Zapuyes. Hola, hola, hermosa, desde Paso, Colombia. ¿Cómo está, mi gente linda de Colombia? Gracias, Negrito. Carlitos Tamacho dice, bravo, Richard. Saludos. Sí, saludos a él y a Ángel Lucero también. Por aquí te envían saludos, Carlitos, también para Ángel Lucero. Como le comentaba, este nuevo mix, los arreglos son de Richard Flores, el director de la Banda de Oro también. Y bueno, se grabó en estudio HP Producciones de mi gran amigo Unito Piscoya y siempre estamos pendientes de grabar las canciones que a ustedes les gusta. Se vienen temas nuevos hasta completar la producción. Eso es lo que se quiere. Así que aprovecho para enviar un beso y un abrazo a mi amigo Unito Piscoya, que por ahí nos debe estar viendo también. Brian Ortiz. Saludos, princesa linda. Gracias, Brian. Ángel Lucero. Por ahí está mi agüito, ya lo vi. Buenas noches, Evelyn. Saludos para mi mamá. Su nombre es Isabel Uribe. Saludos para la señora Isabel Uribe en Chancay. Un beso. Gustavo Fernández. Saludos desde Paiján. ¿Cómo estás, Gustavo? Jesús Antonio. Me dice Evelyn Joana Campos. Estamos más de 20 personas escuchándote. Nos encanta tu música. Eres la mejor. De verdad te queremos en Radio María de Colombia. ¡Ay, qué lindo! Quiero entonces saludar a toda la gente que nos ve y que nos escucha también en Radio María. Gracias, Antonio, por estar ahí siempre apoyando, compartiendo también mis temas, la página. Chicos, hay que compartir la página para que más gente pueda ver la transmisión y la nueva primicia. Andi Navarro Delgado. ¿Qué dice? Saludos para la mejor voz del Perú. Saludos para la mejor... Gracias. Gracias, Andi, por los saluditos. Yuli Andrea Coral, desde Colombia. Muchas gracias, pendientes de la primicia. Mi amigo Julio Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Laurita Torres. Gracias. ¡Qué linda! ¡Melisa! ¿Cómo estás, amiga? A los años. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha sido de tu vida por donde anda? Se cita el Scorpio. Saludos, dice Gonzalo Orozco. Saludos, reinas desde Piura. Dice que él estuvo presente para el cumpleaños de Sabi. Y le encantó el show. Un beso. Un beso. Yarlo Quispe. ¿Cómo estás? Un beso también para ti, Yarlo. Yancarlo. Yancarlo Quispe. Gustavo Rivera. Dice, saludos, Evelyn. Me encanta tu tema, amiga, si lo ves. Compártelo. Compártelo con la novia, con la familia, con los amigos. Rudy Claros Aguilar. Muy bella, como siempre. Desde Antofagasta, Chile. ¡Qué lindo! ¿Cómo estás, Rudy? A ver, Eddie. ¿Qué nos dice, Eddie? Saludos. Te sigo desde Agua Bella. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Muchas gracias, Eddie. Amiga, si lo ves, dile que marcó mi vida en soledad. Por su ausencia solo dijo el pretender de que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Nos está pidiendo, amiga, si lo ves, ando un poquitito, dice Gustavo Rivera. Liliana Díaz me dice, Evelyn, saludos para Manuel Flores en Piura. Un saludito para él. A ver, chicos, cuéntenme. Yo les dije, les puse la vez pasada en una publicación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Este mix? ¿De quién es? ¿De quién se trata? Por ahí me dijeron, le vas a hacer un mix a Gaby Ceballos. También me dijeron los hermanos Castro. No se vale que comenten lo del Club de Fang. Ah, sí, lo del Club de Fang no vale que comenten porque ellos ya están enterados. Ya saben, ya saben, así que por favor, ustedes, ¿qué creen? El mix, el homenaje esta vez para quién es. Me dicen de Ana Lucía Probaño, Juanita Burbuano, me dijeron también Iván Cruz, Lucho Barrios. Amigos, a ver, comenten, comenten. Mayra, mi amiga Mayra de Piura, dice, ponidos recuerdos en el cumple de Sabi. Se mata de risa. Ahí están los chicos del Club de Amigos. Para mi amigo, Guillermo Feria, de Nueva York. Leonisa, mi chiclayanita hermosa Leonisa. Estoy lista para la primicia. Víctor Arevalo, hermosa, como siempre, gracias, muchas gracias, de verdad, por sus comentarios. Están lindos ustedes. Miguel López Pintado, desde Trujillo. ¿Cómo estás, Miguelito? Yo bien, feliz, contenta, trabajando como siempre. César Augusto, me dice, hola, desde Iquitos. ¿Cómo estás, Cecita? La gente de Iquitos, la gente de la selva del Perú. Juan Miguel. Me dice, Juan Miguel, no sé si se podrá, si puedas cantar un poquito de Solo Comparame, desde La Paz. Por supuesto. Dime si tú eres feliz con ella, vida mía. Dime si sientes amor como por mí sentías. Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo. Comparame, solo compárame. Ahí está para ti, Juan Miguel, desde La Paz, Bolivia. Estamos llegando el 12, del 12 al 14. A ver, chicos, comenten. ¿A quién le rendimos homenaje esta vez? Bellas de la Cumbia dice, compartimos ya, ya está, ya es hora que vengas por el sur y nos deleites con tus temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que sí. Y ahí los pueda ver y agradecer también por apoyar mi música. Muchísimas gracias, chicos. Antonio me dice, Evelyn, saludos desde Colombia. Un beso. Evelyn canta a capela, incomparable mix, Anamela. Acéptate la condena de saber, que no me podrás querer, como estoy queriéndote. Qué linda canción. Negrito me dice, hermosa, ¿qué tal un mix de Selena? Claro, también puede ser. Sigan, sigan comentando. ¿A quién creen que estamos homenajeando esta vez? El mix de quién. Me dicen los hermanos Castro, Carmencita Lara. ¿Qué más dicen? Gaby Ceballos, Andalucía Probaño. ¿Quién más? Hola, hermosa. Grava la canción, ¿Quién eres tú? ¿Quién está? ¿Quién eres tú? Un ángel o demonio. Mónica Quispe dice, qué hermosa voz. Gracias. ¿Cuándo, poriquitos? Carlitos Álvarez, ya entró mi amigo. Hola, amiga Evelyn, ¿cómo estás? Quiero aprovechar para enviarle un saludo a tu hijito y decirte que sigas adelante. De verdad que me encanta ver cómo luchas por tu hijo. Sé que está atravesando por un momento difícil, pero hay que creer mucho en Dios. De verdad que yo oro mucho por tu hijito. Deseo que se recupere. Hay que tener mucha, mucha fe. Saludos y besos para Nayiro. De parte de Richard también. Raúl Kaisa dice, para la bella Evelyn Campos, de saludos de Ecuador, por el mix Miran Hernández. ¿Ustedes creen que el mix es de Miran Hernández? ¿O me estás pidiendo que cante Miran Hernández? Por ahí dijo una Ana Melba. Por acá dice el mix Ana Melba. Puede, puede que sea. Puede ser. Carlico dice, alicen sus tragos. Preparen sus tragos. Saludos para Teresita Cumpa. Teresita Cumpa. Mi mamá siempre ingresa pero no comenta. Es muy sobrada la señora. Rubén Hechizo Latino. Saludos desde Guayaquil. Ay, qué lindo. Hay gente de Chile, de Ecuador, de Colombia. Me encanta. Mel Cicarina. Hola Evelyn. Hola, ¿cómo estás? Arliss Mendoza. Saludos Evelyn. Éxitos. ¿Cómo estás Arliss? A los años. Espero que te encuentres bien. Saludos. Marisol Ramos. Ella dice, hola Evelyn. Saludos para la gente de Cañete y para mi hijo Gustavito. Por supuesto. Sigan comentando. El mix de quién es, chicos. El mix. Carlos dice, homenaje a mí. Saludos para la gente de Pacasmayo. Claro. Armando Jalco dice, los criollos te salen muy bien. Homenaje a quién podrá ser el nuevo tema. Adivina, adivina, hermanito. A ver, ¿tú qué crees? Carlos dice, homenaje a Lisandro Mesa. Puede ser, me encanta. A mí los temas de Lisandro Mesa son súper movidos. Darles una pista. Si quieren pistas. ¿Quieren pistas? Panamericana Norte. Saludos para Babilonia. Babilonia, ¿cómo estás? Qué linda. Me encantaría volver a verte. Yo también, amiga. Pronto, pronto. Voy a ir con Richard a Piura. Así que por ahí te visitaré. Mi querida Babilonia. Music Mundo. Giancarlo Efio, que es una falla también. Está escribiendo. Saludos para el pensamiento de Richard. Music Mundo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué es de tu vida? Giancarlo Efio. Giancarlo Efio. Un besote. Dile que es una falla. Giancarlo, eres una falla. Dicen para ver que eres una falla. No sé por qué. No estoy integrada. Sigo esperando el material de una aventura. Dice Carlos Álvarez. Gracias, amiga. Guardar este video para que lo vea mirallido. Voy a descansar. Mañana hacer otro día. Bendiciones. Así es. Cuídalo mucho. Dale muchos besos de mi parte a tu hijito. Hola, Evelyn Campos Kumpa. Eso. Evelyn Johanna Campos Kumpa. Mix pasillos que te enseñó tu padre. Pasillos, Muscat y Olla. Pero dígame el artista para poder decirle ya ir a la primicia. Chicos, ya quiero que escuchen y vean la primicia. Teresa Kumpa o Leyita que estoy atenta y viendo todo. Mi mamá está atenta y viendo todo. Y ahora me va a decir por qué te has puesto esos aretes. Que por ahí se te... El pelo que te notaba. Uy, mi mamá. ¿Estoy bien, mami? No estoy despeinada. Ya, una pista es que... Mix pimpinela, dice. Alejandro me dice buenas noches. Evelyn es mi adoración. Alejandrito, gracias. Siempre estoy ahí también pendiente de tus comentarios, de tus mensajes. Es que la misma pista es... Ken Yoyataco. ¿Qué tal, Evelyn? Espero verte pronto por Lima. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Hay que decir que es el género criollo. Así es. Es un artista del género criollo. Ya, es una pista. A ver. ¿Quién podría ser? Jorge Reyes, dice. El mix de Selena, Quintanilla. Y Ovilonia, te mando muchos besos. A ver, comenten, chicos. No se hagan los locos que estoy esperando. Que comenten para poder presentarles la primicia. Por aquí veo un comentario. Parece que están adivinando ya. Sí. ¿Quién, quién, quién? Yo ya estoy arriba. No voy a comentar. A ver, dice Antonio. Evelyn, homenaje a Pastor López, uno de los viejos de la música tropical que está en Colombia. Muy mal de salud. ¡Wow! No he tenido el gusto de escuchar su música, pero voy a buscarlo. Pastor López. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Leobet. Leobet, ¿cómo estás? Por supuesto, claro que me acuerdo. Gloria Lama dice, buenas noches, saludos para Huanco, te esperamos. Ah, hay una linda tierra, Huanco. Este, Leobet, la canción se llama Clavel Marchito, es una canción hermosa, hermosa, hermosa. Jesús me dice, me mío Jesús, Evelyn Johanna Campos, cuenta, cántame un pedacito de la canción, Tú eres mi rival. Tú eres mi rival, tú eres mi enemiga, tú no eres mi amiga, te has cruzado, te has cruzado en el camino. Ahí está mi rival. Tania dice, ¿será de Eva John? Puede ser, ah, por ahí, por ahí. A ver, otra cantante de criollo que tengas, Tania. Dice Wilfredo, de parte de Fabiana, tía, soy Fabiana, mándame saludos, mi sobrina, Evelyn la pequeña. Y cántame la casilla, a mi sobrina le encanta, amiga si lo ves. Así que aprovecho también para enviarle un beso a mi querida Fabiana, Evelyn la pequeña, que la quiero un montón. Te quiero, mi amor, te envío muchos, muchos besos. Mira si lo ves a mi querida. Ahí está mi hermano, que es el que se encarga de escribir, ya me imagino como lo tendrá ahí Fabiana. Por allí dice, Manuel Campos, dice, clavel marchito de ilusiones. Clavel marchito de ilusiones. Tania Vinchales es de Carmencita Lara. Bueno chicos, ya no los hago esperar más. Y les voy a comentar, sí, como les dije hace poquito, siempre estamos pendientes de lo que nos escriben los seguidores. Hay fans que nos dicen, queremos que grabes canciones, una cumbia romántica. Otros nos piden temas bailables, así como tu traición. Y también nos dicen, pues, Evelyn, ¿por qué no grabas este mix? Y siempre tomamos en cuenta sus comentarios, sus mensajes, sus consejos. Entonces, ustedes saben que yo me inicié cantando música criolla. Amo la música criolla. Y bueno, la verdad es que hace bastante tiempo quería hacer un mix de esta artista que ahorita les voy a mencionar. Porque siempre mi padre, cuando estaba pequeña, pues, ponía las canciones en casa de ella. También los temas de Lucía de la Cruz, Iraida Valdivia, que fue en su voz que escuché el tema La Guardia Nueva. Es una artista muy buena también, Iraida Valdivia. Pero los temas que mi papá siempre me hacía ensayar, escuchar, eran los temas de Carmencita Lara. Y así es. Entonces, justo cuando ella fallece, nosotros estábamos pensando ya hacer un mix. Y bueno, antes de que nos dieran esta triste noticia. Y estábamos buscando los temas que se podían hacer, porque la verdad tiene tantos temas lindos que no nos decidíamos. Y buscando, buscando, tratamos de, por ahí, este, la verdad es que yo no me decidía. Hay tantos temas lindos como Clavel Marchito, que la canté. Tuve la suerte de conocer a Carmencita Lara y estar presente en el homenaje que le hicieron en el programa de Janet Barbosa. Creo que era la movida. Y de verdad que ese día estaba feliz, porque siempre fue mi sueño conocerla, ¿no? Entonces, el mix es el homenaje a Carmencita Lara. Es un mix hermoso, así que por favor, les pido que levanten el volumen, porque les va a encantar. Eben, antes, este, vuelvo a explicar, Roy Kenney dice, ¿por qué no estás en el reencuentro de las abodeñas? ¿Roy? Sí. Roy Kenney comenta, ¿por qué no estás en el reencuentro de las abodeñas? A ver, sí, la vez pasada les comenté, chicos, es que no solo depende de querer estar en el reencuentro. Ustedes saben de que mis excompañeras, bueno, cada una ya tiene su orquesta propia. En mi caso también es Everincampos y su banda de oro. Todas tenemos un representante. Nos han llamado en varias oportunidades para hacer reencuentros en Aguabella. Hace poco nos llamaron también para Trujillo, ¿verdad? Y por si dicen, por si no, dicen que no estamos en la reencuentro de las abodeñas. No, sí, sí, es, no, acá dicen por si dicen que no, sí, este, es que a veces aclaramos y después dicen no, este, o niegan, ¿no? O niegan que es así. Yo siempre trato de ser lo más sincera posible con mis fans, con mis seguidores. Entonces, siempre me preguntan, incluso también en los canales de televisión, ahora yo radico en el norte, en Chiclayo. Y bueno, también aparte de la música me estoy dedicando al mundo empresarial. Tengo una tienda por internet y ahora no solo me dedico a la música, sino también estamos viajando constantemente a ver esto del tema de la tienda. Pero bueno, volviendo al tema, me han llamado en varias oportunidades y la última vez fue para Trujillo, donde mis excompañeras iban a hacer un reencuentro, pero no llegaron a un acuerdo económico. Lo mismo pasa en televisión, que a veces te llaman y te dicen, Evelyn, queremos que, o sea, te llaman faltando dos días y te dicen, queremos que estés pasado mañana en Lima, que vamos a hacer el reencuentro, van a estar tus compañeras. Y a veces uno ya planea, pues, hacer viajes o tus grabaciones, muchas veces los trabajos. No me gusta plantar, a mí me gusta cumplir y a veces no se puede, se cruzan las fechas. Nos llamaron para domingos de fiesta también y nosotros se llamamos la Fira Bolivia. Y lamentablemente no es que el artista pueda poner una fecha, son ellos los que te dicen, tal fecha te queremos. ¿Y el año pasado? Claro, de domingos de fiesta fue el año pasado y se nos cruzó con una Fira Bolivia. Entonces, cuando mi representante les dijo, podría ser en dos semanas o para nuestro retorno, ¿no? Ellos nos dijeron simplemente te llamamos y ya nos volvieron a llamar. Entonces, la fecha lo ponen ellos. Y si pues estás ocupada o tienes trabajo, pues, no depende de ti decir, bueno, quiero presentarme la otra semana. Y, este, simplemente ellos te dicen, te vuelvo a llamar y a veces no te llaman. Es así. Volviendo al tema del reencuentro. Y volviendo al tema del reencuentro, chicos, es por tema, este, muchas veces por factor económico. No, no llegan a un acuerdo y es por eso que no, que no se da. Pero, si en algún momento se da, pues, yo, yo feliz. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién más escribe? Arturo Peña, saludos, guapa. Así que ahí está Roy. Roy pregunta eso, ¿no? Ahí está Roy la respuesta. Ya lo... Me preguntaron eso en la anterior transmisión y también lo dije. Sí, 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 a veces, a veces dicen de que uno no quiere, ni será sobrada, o no le gustan, no, no se trata de eso. Creo que, yo vivo de la música, mis compañeras también, y creo que hay que respetar. O sea, siempre uno puede decir, pues, este, queremos ver a Marina, a Juliana, a cualquiera de mis compañeras, con Evelyn, pero a veces no todas estamos libres, podemos tener trabajo, o tal vez, este, por factor económico, pues, no se pueda contar con una de ellas, ¿no? Bueno, chicos, aquí me están apurando, el productor de cámaras también. Bueno, ya, está... Está clara ya la respuesta. Y su... Saludos a la gente de Chile. ¿Están listos, chicos, para escuchar la primicia? Tienen que levantar el volumen, todo el volumen, ¿ya? Si llenen una copa de agua, una copa de vino, mejor. Cristian dice, ya viene el reencuentro de las patties, de las martas, de las keis. Un ratito, a ver, dice... Deberías grabar un mix de Verónica, versión cumbia. Excelente, buena elección, mix Carmencita Lara. Gus dice, Evelyn, muchas bendiciones en tu carrera. Gracias, gracias. Listo, la primicia, están apurándome por aquí, los chicos. ¿Están listos, chicos? No vayan a llorar. Ok. Vamos. Saludos para Johnny Cruzado. Para mi amigo Johnny Cruzado. Vamos. Ahí está mi pataza. Con él trabajé en Aguabella también, ¿no? Bonitos, bonitos tiempos, ¿no, Johnny? Vamos. Te vi un beso, amigo. ¿Listos? ¿Están listos? Tan, 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 tan... ¿Por qué los simbales? Están guardados. Vamos, ya, vamos. El mix Carmencita Lara con los arreglos musicales de Richard Flores. Y en la voz, Evelyn Campos, la que te canta con el corazón. Espero les guste. ¡Que síiongese! Mujer, que es el hijo del hombre, hay, queuma para hoy, una mujer. ¡Bien sasa, sweetie! ¡Bien sasa, sweetheart! Y si la verdad te amé de convención Y todo mi poder fue solo para ti Y cuando se me va a amar de convención Y fue una mentira, mentira y nada más Y siempre sufrí cuando tú se marchaste Y siempre me diste sin decirme por qué Y cuando se volvió el tiempo y hoy te vuelvo a ver Tú no eres hoy mismo cuando te conocí Y cuando se volvió el tiempo y hoy te vuelvo a ver Y cuando eres hoy mismo cuando te conocí Y cuando se volvió el tiempo y hoy te vuelvo a ver Y no te has pagado lo que me hiciste así Por eso yo te digo, no te puedo jugar Por el amor eterno, porque no has de pagar Por eso yo te digo, no te puedo currar Por el amor eterno, porque no has de pagar Y cuando se volvió el tiempo y hoy te vuelvo a ver Y cuando se volvió el tiempo y hoy te vuelvo a ver Dirían que fuera mi dueño y quedé todo mi fin Que veo el hechizo del sueño que me dejó en la pastilla Dirían que adiós tu herida, que nunca en la vida la podré salvar Dirían que adiós tu herida, que nunca en la vida la podré salvar Que fue mi ilusión, con mi amor en la escena Es cruzando el noble sueño, es el que fue mi ilusión Hoy se viento de placeres, con otros creores, olvidas mi amor Hoy se viento de placeres, con otros creores, olvidas mi amor Yo soy G.B. Campos y su marca de oro H.B. Producciones A ver, a ver los comentarios Mix Carmencita Lara A ver qué dice Ay, ay, ay A ver, a ver, a ver, a ver Muchas gracias, gracias Qué lindos Babilonia me dice, ¿ya está en YouTube? Sí, ya lo subía ahorita Lo acaban de subir chicos, así que Ya pueden verlo en YouTube El nuevo Mix A compartir, a compartir De esa manera nos ayudan a que más gente se entere De todo nuestro trabajo Dice para hacerla en mis clases de gimnasio Sí, sí, sí A ver si me ayudas a mí con la coreografía Este tema no tiene coreografía Joana Sánchez Bello, gracias Leonisa con Richard Así esta vez trabajamos ahí de la mano Él en la En los arreglos musicales Buen tema Ahí está bailando, hermanito Cristian me dice Esta vez sí te apoyo el video Si se escucha alto Pero cuando Se dialoga está bajito Trataré de hablar un poquito más alto Gus, está llorando No llores Gus, ¿qué pasó? Necesita Gracias 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 Mi ángel lucero Para mi cuñiz Jairo El que le encanta esta canción Él está Me está mandando caritas llorando Lo hace recordar mucho A su abuela A su abuelita Que le encanta Carmencita Lara Así que le pido Un saludo Y un beso para la abuela También Quinto tema Dice Leonisa Alma Está mandando besitos Antonio Perú Perú Arriba Carnito Dice Carmencita Lara La música de mi papito Así es A Carnito También le encanta Porque dice Que lo hace recordar mucho A su padre Ángel lucero Hermoso Gracias Gracias mi ángelito Alex Guevara Gracias Cruz de amigos Chiclayo Un beso Ah ya Para José Mercedes Carrillo Es mi amigo Mi paisano José Mercedes Carrillo Mi paisano Un beso De Ete Si es de Ete Un paisano de Richard Lindo tema Mira Te quiero muchos saludos Desde mi hora Mariana Domínguez Gracias Que bueno que les guste Salud Fairo Carla Dice Buenazo Está buenazo Luis Lindo tema Mi carmesita Lara Hermoso Ya está en Youtube Que lo compartan Que yo hice Insiste en mi carmesita Y en mi carmesita Que haber marchito Claro No podía faltar Este tema Hermoso Manda un saludo Para Roy Kenny Quien preguntó Por qué no estabas En el reencuentro Quieren que le envíen saludos Roy Kenny Roy Kenny Te envío muchos besos Alba Romón Gracias Santanita Lima Me va a caer Súper Jesús dice Me encantó Súper Definitivamente me encantó Jesús Gracias Armando me dice Súper Bueno Yo prometí No tomar Esta semana Pero me activé Salud Armando Yo me dice Sabía Que algún día Gravarías Clave El marquillo Aldo Villanueva Se conectó Aldo Villanueva Se conectó Roy Qué linda Está lindo Manuel Muy buen mix Qué lindo Gracias chicos De verdad Me encanta saber Que les gusta Gracias Gracias Le llenó aquí Todos los comentarios Tania Bellísima canción Éxitos Ya saben chicos Entren a YouTube Compartan el tema Juan Cristian Guamá Jan Farroñay Un saludo para Cassianita Ay si Para mi Cassiana bella Hijita de mi Amiga Cati Para mi Cassiana Para Jan Para Norma Para toda la familia Elías Cartier Siempre te admiré Y te sigas mirando Tengo todos tus videos Gracias Muchas gracias Salud Ivana Sánchez Un saludo Para mi amorcito Pedro Pachas José Mercedes Desde Chanchamayo ¿Cómo está Mi gente linda De Chanchamayo? Un beso Angelista Saludos Para mi mami Por favor Por supuesto Un beso Para tu mami Club de pan De Chanchamayo Gracias Jesús De verdad Muchas gracias Espero hoy pronto Por Medellín Colombia Saludos Tania Tania Ya lo estoy escuchando En Youtube Hoy Les acabo de entrar El excelente homenaje Claro que sí Está lindo También se calara Gracias Gracias Camacho Gracias amigo Dice Cristian Un tema que debería Volver a grabar Está en la producción de Alma Bella Que también es muy bueno Así es Cristian Está super en mi Sánchez Eva Bendiciones Desde Cañete Juliana P Soler ¿Cómo estás? ¿De acuerdo con Lo que nos bailamos? Gracias ¿Cómo estás? A compartir Chicos El tema Ya está en Youtube El mix Está buenazo Para el día sábado Con un parcito De heladas Eso Vamos de nuevo Con el mix Carmencita Lara Ya saben Todos A compartir Amiga si lo ves Y el mix Carmencita Lara Ya chicos Compartan ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi querer fue solo para ti Tanto me dejaste amar de su nación Y fue una mentira, mentira y nada más Y siempre sufrí cuando tú te marchaste Y siempre fuiste sin decirme por qué Hasta tu vida fiel, hoy hoy te vuelvo a ver Ya me mueres por el mismo cuando te conocí Hasta tu vida fiel, hoy hoy te vuelvo a ver Ya me mueres por el mismo cuando te conocí Ya ves que en esta vida hay que todo te paga Y no te vas pagando lo que me hiciste a ti Por eso no te pido, no te pude jugar Porque el amor ajeno, porque el has de pagar Por eso no te pido, no te pido jugar Porque el amor ajeno, porque el has de pagar No te pido, no te pido jugar Dile que fuera mi dueño, que no puedo vivir sin él Que abenacito del sueño, que me dejó la pastilla Dile que abierta su herida, que nunca la vigila, la podré cerrar Dile que abierta su herida, que nunca la vigila, la podré cerrar Dile que fuera mi ilusión, que nunca la vigila, la podré cerrar Dile que fuera mi ilusión, hoy se viento de placeres, con otros seres olvidas mi amor Hoy se viento de placeres, con otros seres olvidas mi amor Yo soy, Everin Campos, y su banda de oro H.P. Producciones Mix Carmencita Lara, Everin Campos, y su banda de oro Por ahí David Armas dice, bienvenida a Aguas de Oro David dice, bienvenida a Aguas de Oro No chicos, no se vayan a confundir por favor Yo ya no estoy en Aguas de Oro, ya hace más de tres años Por favor, así que igual a algunos empresarios todavía no están enterados Y piensan que yo sigo perteneciendo a las Aguas de Oro Ya no hace bastante tiempo Ahora somos Everin Campos y su banda de oro Angie dice, tienes unas gracias Muchas gracias Angie Estrella chiquita brillante Con ese tema haces recordar a Carmencita Lara Aquí en Japón se va a escuchar mucho también Ay sí, gracias Estrellita Ya sabes, compartira, compartira Algo Gracias Aldito Mi ángel, mi ángel lucero Te mando muchos besos Ahí está Leonisa Kenyo le manda saludos a Isamar Él dice que baile, que baile Alex Iván Guevara Así es, a lo mejor les voy a escucharte Gracias Luz Tapia Qué más, a ver Chicos, hoy también les voy a presentar otros videos Así que Hoy nos vamos a poner románticos Negrito Cubano Qué bonitos temas Marlon Fernández Clavel Marchito Qué bacán Dani Valverde Saludos ¿Cómo estás? Mi prima Ani Hermosa prima Dios te siga bendiciendo Mis mejores deseos Prima Te envío un abrazo Espero que estés bien A ver qué más por aquí Andy Felicidades Andy Navarro Gracias Andy He brincando con su banda de oro Jesús Gracias Jesucidito Muchas gracias Te envío muchos besos Mariana Domínguez Saludos para Estilos Mariana Fatma Bang Siento que ya es sábado Qué lujo poder disfrutar de tu grandiosa voz Alejandro Luis Albert Me dieron ganas de sacar unas chelas Saca, las brindemos Saludos para la gente de Chanchamayo Sí, eres mi amigo Ahora sí Vamos a presentarles otro ¿Otro mix? Otro tema Otro mix que siempre Que siempre me están reclamando No lo hacemos Lo grabé con aguas de oro Pero no lo hicimos nunca en vivo Creo que un par de veces Creo que sí Un par de veces Ahora lo vamos a hacer en vivo Con la banda de oro Y esta vez también Está dentro del DVD Así que le presentamos El mix corta venas Para todos ustedes A cantar y a bailar Yo les canto Aquí nomás sentadita Volumen por favor Porque hoy posible Renunciaré a ti Él el encanto Y su banda de oro Si nunca me has querido Si tú ya me olvidaste No me queda más regalo Que olvidarte Yo también Ha llegado la hora De pagarte con olvido Y tus falsos curandestos De pagarte con descan Yo no te voy a suplicar Ni jamás verás Ni jamás verás Ya en tus ojos No sé bien Que no es fácil olvidar Pero no verás Ni a mi gusto Ni a mi gusto Renunciaré a ti Renunciaré a ti Porque al final El tiempo curará Mis penas Si llenó el adiós Si murió tu amor Tengo sangre En la humanidad Renunciaré a ti Porque al final El tiempo curará Mis penas Si se duele a ti Si murió tu amor Tengo sangre En la humanidad Ahí está el mix Cortavenas Para todos ustedes Con mucho cariño Ahí están comentando Los chicos Gracias Muchas gracias Qué lindos Para mi hija Alesta También está conectada Andy Navarro Saquen la chela Dicen Saquen Johncito Saludos Evelyn Campos Fan número uno Gracias Zuri se baila Por favor Lo haces muy bien Mix cortavenas Lindo ¿Verdad? También Lo van a encontrar Dentro de este Nuevo DVD Con toda mi banda Saludos para mi amigo Ángel Ozuquita Conectadísimo También Chicos ya saben Creo que Bueno No les pasamos La primicia La segunda primicia El mix carmencita Los que deseen Pueden escribir Al 990 100 7 7 7 1 990 100 7 7 7 1 Para pasarles El mix carmencita Lara ¿Ok? Y las primicias Los temas que deseen Para mi hermano José Medardo Ahí está mi loquito También No te vayas Porque viene tu canción ¿Ah? Vas a querer sacar Una caja de cerveza Ahorita Viene Dice Picha Que acá te espera Vente Cerrano Vente Viene tu canción Ahorita Cerranito Está ahí Gracias Que hermoso un mensaje De verdad que estoy Feliz Contenta Muchas gracias a todos Bye Y el final Jajaja Me lloraré Jajaja 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 Si me duele a Dios Si me dio tu amor Tengo sangre Estoy subiendo ¿Ah? Está subiendo Ahorita ya Para que lo puedan ver También Ay que lindo Están románticos Seguimos románticos Entonces Y le presentamos Otro Otro tema Está incluido En este nuevo DVD De Evelyn Campos Y su banda de oro 2019 Copa de dolor Ya lo dijiste Viene este hermoso tema Composición de la señora Cori Ramos Pereira Un hermoso bolero Copas de dolor Sacan la copa Con el vino La cerveza Vamos a brindar Y Ahí está ¡Vamos! Estoy recordando Mi amor Quiero negar En esta copa Mi dolor Estoy brindando Por ti Salud Aunque me pagues Llego y llanto Salud Sírvame Sírvame Otra copa Por favor Quiero olvidar Mis ganas De tu amor Sírvame Otra copa Por favor Quiero enviarme Y no tener razón Sírve Sírvame Otra copa Quiero 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 calmar Mi dolor No tengas pena De mi sufrimiento Que en esta copa Se va No tengas pena De mi sufrimiento Que en esta copa Se va Mi Dios Mi Dios Estoy brindando por ti Se luz Aunque mal pagues Tirado Ingrato Se luz Se luz Estoy recordando De mi amor Quiero tomar Todo mi llanto Todo mi llanto Y mi dolor Sírvame Otra copa Por favor Quiero olvidar Mis penas Y tu amor Sírvame Otra copa Por favor Quiero enviarme Y no tener razón Y no tener razón Sírve Sírvame Otra copa Quiero Quiero Tener mi dolor No tengas pena No tengas pena Que en esta copa Se va Mi dolor No tengas pena Y del sufrimiento que en esta copa se va a vivir Copas de Dolor, composición de la señora Cori Ramos Pereira Miceiri dice saludos para Piura Jadi Guzmán, saludos para Jadi Guzmán Valdés Juancito Sánchez, felicidades mi estimada Un abrazo a la distancia, gracias, muchas gracias Siguen comentando por aquí los chicos, recuerdos lindos Para José Carrillo y su esposa en Chanchamayo ¿José Carrillo? Ajá, mozo José Carrillo, mozo y su esposa en Chanchamayo Saludos mi brother, saludos Dani Mix me dice hola soy DJ y me encantaría tenerlo en mi repertorio Escribe por favor escríbenos al 990-10771 para poder pasarte los temas Cristian dice Cristian José Guamán, imitada pero jamás igualada Gracias, un beso Cristian Para la familia Nevado Para la familia Nevado Nevado Santa María Ah, Nevado Santa María, claro que sí, un beso Me encanta tu voz abriñoncito, gracias Salud Angie Ahí está mi primo Salud, salud Carla Leiva desde Italia Todos están ahí con sus copas Solamente falta la mía, saca el baile Carla Leiva desde Italia Carla Leiva desde Italia Un beso Romero, qué lindo Tres más por favor Ah, si, tres más ya no lo más Jonathan Huertas ¿Cómo estás amigo? Puro sentimiento Canta con el corazón Gracias Jonathan Espero que estés bien Ángel Lucero dice Saludos para mi sobrina Marjorie Paola Yotop Lucero que el 9 de abril está cumpliendo años 15 años Ay, qué lindo Para mi serranito Mi hermano José Medardo Que este domingo está cumpliendo años Un beso Andy me dice Saludos para la familia Delgado Leiva Es medardo Ya comenzó a comentar Muchas gracias Muchas gracias por todos sus comentarios Por estar conectados Gracias Bueno, me está pidiendo también un tema justo Que lo voy a presentar Otra composición de la señora Cori Ramos Pereira Que los va a hacer recordar también Que lo van a poder ver Y escuchar En el nuevo DVD De Evelyn Campos y su banda de oro Esta canción se llama Solo tuya Disfrútenla Esa mujer que te enamoraste con esta canción Que te enamoraste con esta canción De amor De ese amor que solo existe en televisión Ya no quiero ser La que luce en serio y la calles Y saber por qué No sé tu juguete Ya no quiero ser Ya no quiero ser Esa mujer que guarda sueños Que tantas me miras Si soy tuya nada más Porque nunca me dijiste Que tu amor era falsedad Y no lleno de dudas Si tú nunca me hiciste Porque me cerro tus brazos Y soy tuya que hiciste Si tú nunca me hiciste No quiero imaginar No quiero imaginar Y que soy tuya Se sintiendo que este 눈 S No quiero imaginar El poder de despertar Ere mi encanto Es su banda de oro Ya no quiero ser Esa mujer que guarda sueños Como una ilusión Esperando que Pueda brotar al secuario Tiene una canción Ya no quiero ser La que esperan tus llamadas Sin saber qué hacer Ni ser juguete ¿Qué tantas mentiras Si es muy tuya nada más? ¿Por qué nunca me dijiste Que tu amor a suerte está? ¿Qué tengo de dudas Si tú nunca me dijiste? ¿Qué tengo de dudas? ¿Qué tengo de dudas? ¿Qué soy tuya? ¿Qué hiciste? ¿Qué tung stete? Ere mi encanto ¿Qué tungstete jecie? ¿Qué tungstete jecie? Decediendo a este mar ¿Qué tungstete jecie? ¿Tiene que dudas? ¿Qué tungstete je volunteer? Este cien castre jecie ¿Qué tungstete je Buda neortec Oscarco Te entero ¿Qué tungstete jecie? Anén radios En pasos Aude ahí está solo tú y esa canción que también me reclaman mucho este están escribiendo me aguasas diles que después de la transmisión de la transmisión chicos se les envían los audios y les vamos a enviar los audios muchas gracias muchas gracias por sus lindos comentarios seguiremos tienen que estar atentos a youtube ahí vamos a seguir colgando los vídeos está subiendo el mix corta venas gracias a todos chicos dan y valverde claro que sí gracias bueno chicos la verdad es que me siento feliz de que ustedes pues estén también contentos con esto con estos temas nuevos hace poquito lanzamos la amiga si lo ves ahora el mix carmesita lara seguiremos grabando nuevos temas para la nueva producción se vienen vídeos vídeos en vivo estamos trabajando mucho mucho como siempre para darles lo mejor a ustedes gracias por su apoyo incondicional espero nuevamente poder estar en otra transmisión presentarles más novedades ya saben por favor a compartir la página con los amigos con los familiares de esa manera nos ayudan mucho a que más gente pueda ver nuestro trabajo ok vamos a repetir antes de despedirme el mix carmesita lara con este con este mix me despido agradecerles una vez más por su apoyo incondicional y por tanto cariño ya saben mi gente de la paz bolivia estoy llegando del 12 al 14 de este mes a ver me están escribiendo por aquí sí, tia Macedo, ¿cómo estás? ¿cómo estás amiga? un beso ya vuelta ¿cómo estás amiga? te envío un besote espero que estés bien saludos para tu hijito besos besos bueno chicos entonces me despido con este mix mix carmencita lara con evelyn campos y su banda de oro vamos a bailar, a cantar, acompáñenme siempre original evelyn campos y su banda de oro tú representas las olas y yo en las playas del mar vienes a mí y a caír me das me das un beso y te vas 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 llora, llora corazón llora, llora corazón llora si tienes por ti que no eres mi hijo de amor llora, llora llora y llora por mi mujer que no eres mi hijo de amor llora y llora por mi mujer llora por mi mujer llora por mi mujer llora por mi mujer y olvidar Me está matando el dolor Aunque en mi cara sonrida Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Llorar, llorar corazón Llorar si tienes por ti Que no eres hijo del hombre Llorar por una mujer Que no eres hijo del hombre Llorar por una mujer ¡Santo Juan! ¡Santo Juan! ¡Santo Juan! Quise de verdad que amé de conservación Y quise mi querer por solo para ti Cuando sentí así a un mar de su nación Y fue una mentira, mentira y nada más Me sentí a sufrir cuando tú se marchaste Me sentaste triste sin decirme por qué ¡Santo Juan! ¡Santo Juan! Y te vuelvo a ver 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 Y me eres tu hermito Cuando me conocí Ya ves en esta vida A ti no nos va a perder Que tú te has pagado lo que me hiciste a ti Por eso te he vivido Con el tiempo de jugar Con el amor eterno Porque no has de pagar Por eso siempre he vivido Con el tiempo de jugar Con el amor eterno Porque no has de pagar Por eso siempre he vivido Con el amor eterno Es el marchito del sueño Que aún le enseñaste a querer Miren que fuera mi dueño Dile que abierto a ti no me hiciste a ti Miren que abierto la vida Miren que la vida Miren que abierto la herida 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 besos gigante para todos mis bolivianos, también tengo novedades para ustedes, los quiero mucho, gracias a todos por estar una vez más conectados, para Gerard, Kati, por aquí saluditos, saluditos, a ver los últimos saludos, Kati y Samar, Gerard, gracias, gracias chicos, necesitan enviar saludos para Gerard, para Kati, para Samar, muchas gracias, yo también les envío muchos saludos a mis chicas preciosas, a todos los músicos que conforman la banda de oro, muchísimas gracias, hasta la próxima transmisión, los quiero mucho, Dios me los bendiga.